La versión número 17 del Festival de Bandas se desarrolla el día de hoy, acá en Moruro. Hoy hay hoy en la televisión, tiene todos los detalles para llevarse los actos a sus pantallas. Y en este momento está deteniendo el tencente, lo estamos deteniendo, las películas más bonitas, las películas populares que vienen en el Festival de Bandas. Recordemos, luego de estas seis, siete canciones que vienen, son preparadas por todos los canciones. Y le damos las clásicas canciones bolivianas a las que todos estamos acostumbrados. Caporales, Morenadas, Diabladas, Tincu, todo lo que usted quiera, lo verá a través de la señal de Aviala Televisión. Recuerde que estamos saliendo a nivel nacional y también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, nos encuentra en Facebook, nos encuentra también a través de la señal de YouTube. Recuerde que es muy sencillo hacerlo, simplemente debe conectarse a nuestro canal y de esta forma suscribirse, así vivir de cerca todo lo que acontece. Como siempre, Aviala está cerca a todas estas actividades importantes, a todas las actividades culturales, a través de nuestras pantallas y a través de sus hogares. Ustedes van a seguir de cerca todo lo que acontece el día de hoy en la Avenida Cívica del Departamento de Oruro, uno de los puntos más neurálgicos seguramente de la ciudad en épocas de festividades tan importantes como esta y sobre todo de nuestro majestuoso Carnaval de Oruro. Para todos los orureños, pues es un orgullo seguramente estar siguiendo también este trabajo a través de la señal. Y vamos a hablar también acerca de las autoridades que están el día de hoy con nosotros. Recordemos, el palco lo tenemos al lado derecho, los músicos se encuentran al lado izquierdo. Y en el lado derecho obviamente se encuentra el gobernador Vázquez, se encuentra también la ministra de Cultura, el día de hoy presente, Viva la Noca. Estamos con nuestras autoridades principales del día de hoy, el vicepresidente Álvaro García Linera, y por supuesto la esposa del vicepresidente que lo acompaña constantemente en este tipo de actividades. Tenemos además al clérigo, tenemos a muchas personas que son representantes de la Iglesia Católica, representantes sobre todo los más importantes en nuestra movilidad del socavón. Para usted, sea o no católico, esta es una festividad importante por el despliegue cultural y sobre todo por la cantidad de músicos que se dan cita. Recuerde que desde el año 2001 es que se lleva adelante esta actividad tan importante y se da cita a cada vez más personas, a pesar de la lluvia, ha sido terrible en este momento, gururo, pero nosotros estamos muy contentos acá, Viva la Televisión, en un lugar muy privilegiado para mostrarle de cerca todo lo que sucede. Recuerde que usted puede seguirnos también a través de todos los departamentos de nuestro país, a Viva la Televisión cada vez amplía más su señal. Y nosotros acá tenemos el programa, le voy a ir mostrando un poco qué es lo que sucede. Hemos escuchado Costumbres, hemos escuchado Así Fue, otra balada, y se vienen dos huayos, de una tonada, luego otra vez dos huayos que van a ser interpretados por todos estos músicos, y posteriormente tenemos Las Selecciones. Eso es en realidad lo que a la gente le interesa más, ¿no? Escuchar La Selección de Diablada, escuchar La Selección de Tinku, escuchar todo lo que sucede en este momento en la Avenida Cívica, acá en el departamento de Oruro. En unos segundos nada más le dejamos con el sonido ambiente para que usted pueda vivir de cerca todo lo que acontece. Una vez más, métase en camita, tome su vida caliente que nosotros nos ocupamos de llevar hasta sus casas todo lo que sucede el día de hoy. Escuchemos Secreto Amor, una de las canciones más lindas interpretadas también por bolivianos. Yuri Ortuño en la voz, vamos a escucharlo a continuación. Secreto Amor, acá en el Festival de Bandas. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Muchas veces he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor por ti Y he de amarte en silencio, en mi soledad ¡Ayúdame! Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerca al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos Y tú no estás, y tú no estás ¡Secreto amor! ¡Que viva Oluro, señores! ¡Viva Olidia! ¡Secreto amor! Muchísimas gracias Pueblo, mi pueblo, Oruro A todas las autoridades Señor Vicepresidente, Ministra Ministros, Senadores, etc. Pero este pueblo maravilloso Oruro, la tierra del pagador Buen día Buen día maestros Tenemos el respeto más grande a todos Los bronces de altura en este día Fuerte el aplauso para los bronces de altura Yo creo que ellos son la estrella de esta mañana Y como decíamos, estamos Desde acá, desde Oruro Mostrando al mundo que nuestras danzas Son 100% bolivianas Ahora sí pueden bajar ya los paraguas Ha salido el sol Y pues vamos a dejar ver a las personas Que están atrás también Ya no está lloviendo Gracias por el privilegio De poder cantar en esta mañana Una canción que ha marcado época Se llama Paloma del alma mía Mi querida Muchísimas gracias, Maestro Yuri Ortuño Vamos a pedir la presencia del Maestro Zuna Y realmente un orgullo para todos los orureños Contar con Yuri Ortuño ¡Que viva, Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva, Bolivia! ¡Que viva! Tenemos todo listo A continuación Este hermoso huayño Paloma del alma mía Y los aplausos Fuerte, fuerte Paloma del alma mía Interpretación El Maestro Yuri Ortuño León No olviden el coro Todos tienen que cantar el coro ¡Que viva, Bolivia! ¡Se puede acompañar con las palmas! Esta es una fiesta nacional Hola, 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 hola No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Piritay, paloma del alma mía Piritay, usted ¡Qué bonito! Hace poco prometiste, que nunca me olvidaría De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Piritay, paloma del alma mía Piritay, paloma del alma mía ¡PALO LA SPALMA! Haciendo caso tus promesas, se disimaban mis tristezas Haciendo caso tus promesas, se disimaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Digital, paloma del alma mía Digital, paloma del alma mía ¡Cantamos todos! ¡Gliembros! Vamos a verlo No había podido y olvidante paidos maledas perdidos Le hice el favor perdido cuando no estabas conmigo, le hice el favor perdido cuando no estabas conmigo. Militar, paloma del alma mía. Militar, paloma del alma mía. Militar, paloma del alma mía. Hoy es la proclamación mundial de las danzas del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Este festival tiene ese objetivo de proclamar al mundo que las danzas del Carnaval de Oruro son de Bolivia. Y hay copias que quieren asemejarse, pero no recuerdan que los orígenes son en esta tierra altiplánica, entre elevaciones, tierra con mística tradición, religiosidad. Tenemos en esta mañana cuando el astro rey muestra sus rayos y calienta la tierra altiplánica de los Urus, Oruro. 3.735 metros sobre el nivel del mar, donde los corazones hoy se agitan en la avenida cívica San Ginés Vincente. Hoy, gente maravillosa, gente linda que está en este lugar, invito al maestro Erigio Choque, que también llevará la batuta en esta presentación. Un grupo de trayectoria nacional e internacional ha llevado nuestro folclore más allá de los confines bolivianos. Ha estado en Europa, en América, en Asia, y hoy se fusionan con estos músicos profesionales ejecutantes de los instrumentos de bronce. Para ustedes, público maravilloso, seguidamente, será en género de huayño, con la presencia inconfundible de este grupo. Aguatiñas para ustedes con Mayata, Tuncaru, fuerte el aplauso. Aguatiñas para ustedes con Mayata, Tuncaru. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en este momento en el Festival de Bandas en Oruro, con una de las personalidades más importantes, le damos la bienvenida a Yuri Ortur, Yuri Ortur, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto poder hablar contigo, háblanos, ¿cuál es tu expectativa respecto a este Festival de Bandas? ¿Cómo le estás pasando? Bueno, esto ya se ha constituido en uno de los festivales más importantes del mundo, pues está en el libro Guinness, etcétera, y desde Oruro creo, yo me siento feliz, privilegiado de estar frente a estos maestros, esta cantidad de maestros músicos, pero sobre todo diciendo, esto es Bolivia, estas son nuestras culturas y esta es nuestra riqueza. ¿Tú eres orureño, verdad? Sí, señor, sí. ¿Y alguna vez has bailado nunca? No, no, es siempre la asignatura pendiente que tengo, pero bueno, algún momento se dará. ¿Te quedarás durante el festival o ya te vas? Bueno, yo tengo que retornar, hay mucha actividad en la agenda, pero sí me voy con ese sabor tan bello de haber recibido el corazón de mi gente, Oruro. Muchísimas gracias, Yuri. Un saludo para toda Bolivia que te ha dado. Un abrazo para mi patria, mi Bolivia querida. Ok, gracias. Estamos viviendo el Festival de Bandas, aquí este momento, nos vemos, señoras y señores, se vive la fiesta y en este momento Aguatiña en el escenario, nos quedamos escuchando. ¡Gracias! 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 sus instrumentos con los de bronce porque los seis mil músicos nos harán vibrar al rojo amarillo y verde para la banda y la tanaca para guatillas cuya quitan acá a guatillas y la tanaca cuya quitan acá mapita salta señal y más oma hacha urutaki un saludo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!